Para impulsar el autoempleo, la Dirección de Desarrollo Económico en coordinación con el Área de Capacitación y Empleo del Municipio y el Instituto Estatal de Capacitación de Silao, realizaron un curso de repostería en seis comunidades rurales. Los beneficiarios de este taller corresponden a las localidades de Comanjilla, Beta de Ramales, San Diequillo, Hierbabuena, Lucero de Ramales y Monte del Cuesillo. Más de 80 mujeres y un hombre se graduaron de dicho taller, donde aprendieron a realizar pasteles, pancakes, cheesecakes, entre otros. Fue en las instalaciones de la feria donde los graduados presentaron sus postres con ingredientes típicos de sus comunidades como fresa, leche de vaca y guayaba. La presidenta del DIF Municipal, Ivón Castro Tobar, insistió a las mujeres a continuar preparándose y tomar más cursos porque son actividades que mejoran su calidad de vida. Les pidió siempre soñar en grande porque los sueños se hacen realidad. Vayan por la segunda etapa de este curso, nosotros estamos para impulsar su desarrollo. Las graduadas agradecieron al gobierno municipal por crear oportunidades de empleo e invitaron a la población a emprender negocios con los que generarán ingresos propios. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.